En el vídeo de hoy vamos a ver cómo llegar a controlar nuestras emociones, es decir, conseguir el autocontrol ayudándonos del conocimiento que nos aporta la neurociencia. Veamos cómo podemos ser más conscientes de nuestros sentimientos y emociones para que junto con nuestra disciplina personal podamos enfocarnos de una manera más productiva en las acciones que desarrollamos en nuestro día a día. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomasi, Alan Perkins. El propósito es servirnos de la neurociencia aplicada, que es ni más ni menos que el estudio científico del cerebro, que se puede utilizar para mejorar el bienestar de las personas. No sólo ayuda con la salud mental y el comportamiento, sino que también ayuda con los problemas de la salud física. Todos conocemos personas que están dominadas por sus emociones y son emocionalmente inestables, donde la ira, el miedo, la tristeza, la sorpresa, los nervios, el mal humor, las contradicciones, el estrés, el asco, en definitiva las emociones negativas y descontroladas descontroladas se apoderan de nuestra voluntad, de nuestras acciones. Ahí las emociones descontroladas en la persona guían en muchas ocasiones su vida de una manera fuera de todo control. Las emociones negativas son a menudo el resultado de la mente inconsciente. Pueden provenir de experiencias pasadas y también pueden provenir de situaciones presentes. Cada vez que tenemos un pensamiento negativo o sentimos una emoción negativa, especialmente cuando no podemos controlarla, este es un ejemplo de cómo la mente inconsciente guía nuestra vida sin nuestra guía consciente. Las emociones descontroladas a menudo están en conexión directa con la adversidad. Pero la cuestión es la siguiente, ¿cómo enfrentarnos a esas emociones para controlarlas? Y la mejor manera es aplicar el siguiente mecanismo que nos ayudará en nuestra vida a ser conscientes en todo momento de lo que estamos haciendo, el por qué lo estamos haciendo y sobre todo el cómo lo estamos haciendo. El pensar, el sentir y el querer, la voluntad operante. El alma humana es tripartita, es decir, tiene en primer lugar un pensar localizado en la cabeza y en todas las terminaciones nerviosas que cubren nuestro organismo. Tiene en segundo lugar el sentir que afecta a todo lo rítmico y metabólico en nuestro organismo. Y tiene en tercer lugar el querer, que viene expresado en el ser humano por los brazos y las piernas que son expresión de la voluntad operante, el querer. Una persona bien educada actúa de la forma siguiente. Primero piensa algo utilizando su facultad de razonamiento con el pensar. Luego ese pensamiento lo baja al sentir, y recibiendo una información distinta a la del pensar, pero enormemente válida. Porque la lógica del sentir es distinta, pero de gran valor a la lógica del pensar. El sentir permea y da calor al frío pensar. Y si yo pienso algo y siento que ese algo es correcto y conveniente de realizar, entonces surge la intención que se cula entre el sentir y el querer. Y tomo la decisión de bajar mi pensar y mi sentir al querer, a la voluntad operante. Y realizo mi pensar y sentir con mi voluntad. Por lo tanto la acción en la persona bien educada va desde el pensar, sentir, el querer, a la voluntad, al mundo real de acción. Pues este mundo es un mundo de acción. Existen diversos aspectos que tenemos que tener siempre en mente a la hora de autoanalizarnos, para volver a tomar el control, autocontrol de nuestras emociones. Tener presente aspectos tales como el control de los impulsos, el entusiasmo que se transmite a los demás, la esperanza que es algo más que una visión ingenua de que todo irá bien. La esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad, al derrotismo, a la depresión, cuando tropieza con dificultades y contratiempos. La empatía, rasgo vital de la inteligencia emocional, tenerla presente con nosotros mismos y sobre todo con los demás. La compasión fuertemente conectada con la empatía. El optimismo intentar autoinducirnos una actitud positiva ante la vida. En definitiva, todos estos aspectos y otros muchos más, que si somos capaces de aplicarlos en nuestro día a día, de seguro que nuestra vida mejorará, e incluso mejoraremos la vida de las personas que nos rodean. Esta misma información la desarrollamos con mayor profundidad en vídeos de nuestro canal. Por eso me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así, gracias a vosotros, podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.